Uy, uy, no, 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 no soy Broforce, no soy Broforce, me llamo Cosme Fulanito, no sé de qué me están hablando. ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston, yo soy Chad, continuamos la historia de Broforce, muchachos, justo donde nos quedamos porque viene algo importante, demonios. ¡Buenas, buenas, quédense con eso! ¡Megacookter! ¿Qué? Demonios, compensando, dice de más, ajá, el tamaño sí importa, dicen ahí, muchachos. ¡Ah! ¡Déjenme pasar, quédense, quédense! ¡Que aquí los golpes se ponen de a peso! ¡Uy, están ahí, están ahí, muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tenga, tenga, tengan para todos! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, que aquí espantan! ¡Oh, su madre, oh, su madre! ¡Aguanten! ¡Hop! ¡Uy, no, 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 no! ¿Y cómo chingón le voy a pegar a ese güey? ¡Oh, shit! ¡Aja! ¡Toma! ¡Oh, diablos! ¡Oh, dios! ¡Uuuh! ¡No alcanzo! ¡Oh! ¡Me metieron un balazo entre ceja y ceja y ceja, muchachos! ¡Ahora soy Robocups! ¡Oh, la hijos de su madre! ¡No le alcanzo al güey! ¡Uuuh! ¡Ya vi! ¡Sí! ¡Bum! ¡Shagalaga! ¡Mira nada más que golpe! ¡Ay, no, no, no! ¡No me peguen, no me peguen! ¡No! ¡No, dejé ir eso! ¡Oh, shitballs! ¿Cómo demonios le hacen para desmadrarme tan pinche fácil, demonios? ¡Toma! Bueno, ya vimos, ya vimos cómo está la onda, muchachos. Ya vi... ¡Ah, se madre! Es que ese cuate va destruyendo todo lo que se encuentra, muchachos. Vamos a destruir aquí primero, después... ¡Órale, papi! ¡Uno, no, 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 no! ¡No dispares, que va, me vas a matar! ¡Eso, bam! ¡Shagalaga! Tenemos dos, tenemos aquí uno. Y tenemos acá otro. Y pasamos en medio de los dos, camarón. ¡Oh! ¡Oh, shitballs! ¡Oh, demonios! Es que están por todos lados. ¡Están por todos lados! ¡Aguas, aguas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, aguas, aguas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Lo tenemos en la mira! ¡Lo tenemos en la mira, muchachos! Aquí lo destrozamos, aquí lo destrozamos. ¡Ahora le falta cronco! ¡Uy! ¡La dejé ir por otro lado! ¡Ah, ja! ¡Ah, cuidado! ¡Uh, ja, ja! ¡Está por ché! ¡Eso fue sin querer! ¡Pero ahí está! ¡Lo desmadramos! ¡El helicóptero que compensa todo lo pequeño que tenga en la vida! ¡Ahí está, mira! ¡Uh! ¡Eso es todo, muchachos! ¡Destruimos un mega helicóptero solo para empezar el maldito capítulo, eh! ¿A poco, a poco pensaban que íbamos a empezar así todo blandengue? Pues no, muchachos. Muchachos, esto se trata de acción, esto se trata de poder, así es que por eso empezamos choncho, ¿no? Ahora tenemos que ir prácticamente a hacer lo mismo, pero ahora de este lado, donde dijimos que era como Nueva Zelanda o algo así, muchachos. Así que vamos a dirigirnos sin perder más tiempo. Bla, 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 bla. Mi partido, bla, bla, bla. Intervención militar unilateral. Bla, 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 bla. ¡Libertad! USA, motherfucker. Para todo, muchachos, para todos vamos a ofrecer nuestra libertad en, ya sea en pagos chiquitos o de una vez al contado, demonios. Muchachos, acabamos de descubrir a Machery. Bro, cherry, mira. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Puro maldito, ándele, les dije que veníamos sobres. Jefe tras jefe tras jefe, demonios. ¿Qué dice? La fortaleza del cielo, muerte desde arriba. ¡Ay! Espérame, espérame, espérame. Después les platico más de, de broche. ¡Uy! Espérate, cabrón, pente. ¡Uy! ¡Eso es tan enorme! ¡Eso es tan enorme! ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? Ve, 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 ve. ¡Vale al hijo de su madre! ¡Vale al hijo de su madre! ¡No, me mataron! ¿Quién me mató? No vi que me mató, muchachos. No vi que me mató y eso me preocupa. ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi que me mató! ¡Uy! ¡Joder, su madre! Creo que le jodimos la máquina. Ándele, ándele. Creo que le jodimos algo, muchachos. Tengo mucho miedo de dejar de disparar. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, shit! ¿Sigo vivo? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que muera todo! ¡Que muera todo! ¡Sáquense, perrito! ¡Sáquense! ¡Tú también, perro asqueroso! ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, espera un momento. Hay que tomarnos un tiempecito. ¿Por qué? Esto está muy power. Esto está muy power, muchachos. ¡Ay, güey! Hasta me cansé. Aguado. Sigamos disparando. Sigamos rescatando, mejor dicho. Ahora, ¿qué le disparamos? Porque ya no veo como con queso las que... ¡Ah, shit! ¡Qué buen chingunada! ¡Y ahora, puro golpe! ¡Ay, ay, ay, ya! Demonios, ¿dónde estás? ¿Dónde fuiste? ¡Cochinada! ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde está? ¿En serio? ¡Cochinada! ¡Ah! Sigue los cohetes y encontrarás tu respuesta. Quiero saber qué hace de special este, güey. ¡Ah! Como que detengo... ¡Oh! ¡Detengo el tiempo, muchachos! Como que esto... Eso es lo mismo que las vitaminas de las que les hablaba, muchachos. Pero, güey. Vamos a ver. ¿Dónde se parece? ¡Oh, ya! ¿Ahora quién? ¡Ah! ¡También abrimos a Conan el Bórbaro! ¡Ah! ¿Qué estás, cochinada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Demones, muchachos! ¡Ah! ¡Tengo mucha adrenalina! ¡Ah! Hasta ni me importó que me mataran. ¡Venga, McClane! ¡Es tu momento de brillar! ¡Es tu momento de brillar, McClane! Ya nada más. Ese pedacito, porque si no, después piensa que es el... ¿Cómo se llama? ¡Ay, güey! ¿Piensa que eres el chido aquí, muchachos? Y empieza a actuar soberbio y valimos todos, ¿eh? Así es que vamos a darle nada más tranquilo. Pero lo suficientemente... ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Oh, maracas! ¡Uh! Ahí está, ahí está la chingadera. Tu tuve que venía a perseguir siete años después. A ver, ahí viene, viene. También la tengo que tirar al... 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 Al biche hueco o algo así. A ver, tengo un poquito de miedo. A ver, ven aquí. ¡Ah, no! ¡Ya es contigo el desmadre! ¡Goro, el hijo de tu madre! Está a punto de irse, muchachos. Está a punto de irse. ¡Toma, toma, 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 ya! ¡Ah! ¡Se está calentando esta onda! ¡Ay, ya me dan los librasitos! ¡Ah, ya, ya! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja! Mira nada más. Como llueven los enemies. ¡Yi, je, je, je! Uno destruyendo gente, demonios. Dos jefes inmediatos. Oye, eso estuvo loquísimo. Ve cuántos destruimos. Y solamente en un pequeñísimo, pequeñísimo nivel. ¡Uf! De bueno, esto también fue la conquista de Nueva Zelanda, muchachos, así le voy a decir yo Vamos a Rusia, Rusia y un poquito de ahí pegadito a Europa, muchachos Siempre quise ir a Rusia, vamos a ver, ¿hace frijol? No, esto es Rusia, esto es más abajo Estamos en Irakistán Hay que americanizarlos a esos güeyes De una vez que ellos exigen, exigen, pero, pero, este Impresionantemente nuestra libertad, muchachos Empezamos con toda la adrenalina al full, de hecho, todavía no me tranquilizo Ando como muy pinche loco, muy demente Espérate, porque esos güeyes ya se dieron cuenta que estoy aquí, si ya, weeps Pero no saben que tenemos al buen ardo de... ¡Quentin Tarantino! ¡Quentin Tarantino otra vez! ¡Y Quentin Tarantino tres veces más! ¡Ah, su madre! ¿Ya vieron? No me fío de esas chingaderas, eh Sí, a fuerza, se mueven No, 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 muchachos, no, no, no Tengo mucho miedo a las sierras A ver, vamos a darle a ese, ¿qué tal si mata algo? ¡Opa! Que andas de chismosito, que andabas viendo, muchachos, eh Tú tienes la culpa, pa' que andas de chismoso ahí viendo cada uno de mis movimientos Yo estaba tranqui... ¡A la madre! Se los dije que esto estaba muy cabrón Ahí está ¡No, no, no, no! ¡Ay, borrugueta, borrugueta! ¡Tesquense dónde va! Ahí está, ahí está ¡Adiós, Nicanor! ¡Shish! ¡Shish, Luis, papachis! ¡Oh! ¡El enrebro! Esa está chida, muchachos Es esta... ¿Cómo se llama? La de Alien ¿Qué tienes aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! ¡Vientos, vientos! ¡Oye, está chido! ¡Ship, ship, 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 ship! ¿Cómo se llama? ¡Ellen Ripley! ¡Ellen Ripley, muchachos! De Alien ¡Oye, ey, ey! ¡Esto es West Spire! ¡Shit, sabía! ¡Maldita sea! ¡Demonios! Yo que quería seguir un rato más con esta morra Se ve que es súper cool Se ve que es súper cool, muchachos Aparte tiene style ¡El del hijo de su madre! ¿Ya había perrote? ¿Esto se comió, Alien? ¡Hijo de tu madre! No dejas nada, pinche perrito pedorro ¿Aguado? ¿Qué es esto? ¡Ah, es cierto! ¡Es un carrito, muchachos! Espérense tantito Espérense, espérense, espérense Aquí, 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 eso Vamos a ver Vamos a ver si funciona, ¿eh? Porque... ¡Apete, apete! ¡Hop! ¡Ve, carrito! ¡Ahí va, carrito! ¡Buenas! ¡Ándele, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Con permiso Soy carrito, explosivo ¡Oh, shakalaka! Muchachos, es lo mejor de la vida Además, tuve que jugar Una misión extra Para poder descubrir ese carrito Pero, muchachos Lo vale Lo vale ¡Y va a ir! ¡Maldito perro pestoso! ¡Ven aquí! Tú ni eres perro Tú eres una... Una... Porquería Eres un... ¡Oh! Una aberración de la ciencia ¡Horan, hijos de su madre! ¡Hop! Ahí se los encargo Ahí está Ya estamos bien ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Uf! Es que aquí con este canal Te tienes que andar tranquilo Porque... ¡Caray! Ya se acabó este pedo Porque este wey explota cualquier cosa, muchachos O sea, su especial ya vieron Son granadas Son... Digo... Dinamitas Y pollos con dinamitas Son un chingo de cosas, muchachos Que de repente Se nos va la olla Y hay muchos explosivos Ahí regados por la vida Buenas ¿Cómo está? ¡Puro el hijo de su madre! Ni pa'l comienzo, muchachos Ni pa'l comienzo Es que Robocop es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Shit balls! Estaba a punto de decir Que Robocop Era una máquina de matar Indestructible Y de repente Pichos perritos Calabazas Me desmadran Chingos perritos Pedorros ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Hijo de su madre Estuve a punto de salvar aquí ¡Bruchery! Mira, muchachos Chéquense ¡Adiós! ¡Adiós, muchachito! Se fue A este... A dar un enrole ¡Sáquese, sáquese! Yo ya sé de esto ¿Sí vieron? ¿Vieron? Apliqué la chipocles ¡No! ¡Oh! ¡Pasados de lanzas! Yo estaba diciendo Que ya conocía todo esto No, vete al demonio ¡Vale, chingadero! ¡Vale! ¡Sáquese, muera! ¡Oh! ¡Qué puerco! Esa no me la esperaba La verdad, muchachos No, me la esperaba El juego me ha pillado Me ha pillado Y me ha pillado bien Sí, me dejó ahí Estupefacto, muchachos Más estupequefacto Pero sí me dejó muy mal ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah, fuck! ¡Qué desmadre! Este güey no se tentó el corazón Dijo Este güey viene con todo Pues yo también, papi ¡Sáquese! ¿Esto es carrito? ¿Esto es carrito acaso? ¡Sí, brilí! Es un carrito A ver, espérense, espérense Vamos a destruir estos perrillos Pedorros Ya, se murieron solitos Espérense ¡América! ¡América, motherfucker! ¡Sáquese! ¡Sáquese! Ahorita tengo que usar el carrito Prense Ahorita donde pueda, ¿no? Porque, mira Hijos de su mal Dormir Están armados Hasta los dientes ¡Yep! ¡Oye, cachete! ¡Yep! Por fin, por fin Pude deshacerme De estos carnales Ese güey no supo Donde quedó Dijo ¡Ah, caray! ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué pasó? Si yo andaba tranquilo En el piso de arriba ¡Mueran! ¡Puerdos mueran! De mal, muchachos Esto Bueno, este nivel Ya se acabó, ¿verdad? ¡Sáquese diablo! ¡Ya me voy, muchachos! ¡Ya me voy! ¿Aquí está lleno de mosquitas? ¿O qué era? ¡No! Era el diablo ¿Verdad? El que se desintegró ¡Y! Ya no sé Mi maldito carrito Control remoto Eso hubiera estado genial Muchachos Estamos avanzando ¡Uy, uy, uy! A puño limpio ¡Ah, shit! Hasta se burló Ese güey Dijo Mira a este idiota Viene sin armas Pobrecillo Pobrecillo Vale Aquí este ya me está esperando Ya me está esperando Pero te vamos a ver ¡Ay! Ahí está perfecto ¿Cuál será el especial De este güey? A ver Vamos a ver ¡Oh! 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 Estamos hablando De otro de mis especiales Favoritos Se rifó una ¡Vete, vete, vete! Empuja No, ya no pude Se rifó Algo bien genial ¡Uy, güey! ¡No, dispare! ¡No, dispare! ¡Estoy aquí enfrente! ¡Oh, no! ¡Ay, güey! ¡Oh, no! ¡No se vale! ¡Demones! Es que traje Sáquese, sáquese ¡Ay! Traje una espada A una pelea De... ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡McLean, no es algo! ¡No, McLean, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡No, McLean! ¡No fueras, por favor! McLean es bueno, muchachos Uno de los puntos fuertes De McLean Es su inteligencia ¡Demonios! Ven, se los dije Se los dije Ustedes desconfiando Del buen McLean Del viejo McLean Mira, ya hizo lo suyo McLean Vámonos Vámonos a que entre otro Hacer el trabajo sucio ¡Opa! ¡Eso! Mira nada más Como lo degollé El hijo de su madre ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Ah, ya se acabó! Mira que buena onda Yo siento que aquí Ya se va a venir Un jefazo, muchachos Pero de esos sabrosoides ¿Eh? ¿Ya murió también El diablito? ¡Ando haciendo muy bien, no! Hasta me... Me estoy sintiendo raro De que me están saliendo bien Las cosas, muchachos Normalmente no ocurren Ese tipo de milagros En mi vida Así es que Hay que sospechar de todo Hay que sospechar de todo Una de esas Ya se viene Lo powers, ¿no? Venga, Baracus Tú y yo Forever ¡Joder, madre! Eso me sorprendieron Un chingo Las navajas ¡Ah! ¡Mira! La fortaleza En rieles La muerte De todos Malditos lados ¡Oh! ¡Shitballs! Y ya les dije Baracus No es la mejor opción Para esto Así es que Vamos a rescatar a alguien ¡Oh! ¡No, madre! ¡Oh! ¡Chingada! Ya no caí En tus sucias Y asquerosas garras Porque iría ¡Ay, Baracus! Lo hiciste muy bien, cabrón Lo hiciste Pero espléndido ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡No! ¡No! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Oh! ¡Shit! ¡Aguanten el desmadre! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Y centellas! ¡Oh! La madre A ver Sí, salen Salen de ese lado Es que podemos Desmadrar a este Podemos hacer bien Y mandar ¡Ay! ¡Uy! Me tonté ahí muchachos Me tonté otra vez ¡No, no! ¡No, no! Vamos para abajo Para abajo Para abajo Yo creo que es mejor ¡Oh! Sáltate el otro lado Aquí viene una ¡Oh! ¡No! ¡Wisip! ¡Oh! ¡Porquería! Me has pillado Me has pillado Sí, a Whips ¡Corre! 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 No sé cómo llegarle A esa chingadera ¡Oh! ¡Shitballs! ¡Qué tonto! ¡Venga Ripley! ¡Venga Ripley! Haz lo tuyo Haz lo tuyo Ser genial Y ser invencible Vamos a ver Si mata esa cosa Creo que Yo creo que Se va a hacer otra vez La clave Dispararle a esas cochinadas Es que esta madre Sigue subiendo Y yo no puedo ¿Y ahora cómo le hago? ¡Ah! Ya vi ¡Hop! ¡Hopity! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me ven feo! ¡Oh! 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 Aquí está ¡Oh! ¡Oh! ¡Chickle bon! ¡Chickle bon! ¡Demonios! ¡La música me está poniendo tensa! ¡Yup! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado aquí! ¡Cuidado aquí! ¡Oh! ¡Diablos! O sea! ¡Tengo que llegar hasta arriba! ¡Qué rayos! ¡Tengo mucho miedo! ahí está para salvar otro venga indian jones uy tu madre con cuidado con cuidado disparo yes 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 ay 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 el nervio el nervio oh shit ahí mataron a alguien oh oh vientos de pura calabaza toma mi chavo toma confío en ti para darte esa granadita yo con este güey es clave muchachos no 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 sáquese a su casa Sáquese de su casa, órale Lleve sus cohetes a su casa Y aléjese de mí, eso Ahí va, ahí va Oh, shit, es que ya destruyeron todo aquí Oh, no, oh, no Oh, no, 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 no Demonios Oh, shit Órale, hijos de su madre ¿Ya le destruí algo? A ver, vamos a ver Sí, creo que sí, ya, creo que estamos bien Estamos bien, muchachos Oh, 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 oh Oh, oh, eso, eso Podemos, podemos, muchachos, podemos Eso, tengo que quitar Esas madres, porque si no, me matan Ahí está, perfecto Destruyamos esta porquería, muchachos Destruyamos esta cochinada Ahora sí, ahora sí Ahora sí, vamos a darle muchos, vamos a darle muchos Venga, venga, ahí está Ah, güey, pero de este lado, cabrón Hijo de tu madre Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Güey O sea que tengo que caer aquí a Wilford Venga, 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 me van a desmadrar No, me desmadre Ah, venga, machiri, machiri Ah, de amor, esto está cañón Eso, venga, machiri, desde aquí, desde aquí se puede Ándale, ándale, machiri No, 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 machiri, no me vanas No me vanas Uh, 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 uh Permiso, 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 señor Ahí está Ah, ah, shitballs Venga Ah, vientos ¿Quién es ese? The Brocateer ¿Cómo se llama? El Rocketman o el Ro... No me acuerdo cómo se llama este personaje Pero estaba chido Es como de cómics por ahí, muchachos Sepa, el demonio Ay, güey, estoy muy concentrado en esto Toma, toma, toma Oh, oh, ¿vieron eso? No sé qué hice, pero estuvo bueno Oh, oh, ahí está Todos podemos jugar este juego, eh Todos podemos jugar este juego, cochinada Espérate Oh, no me maten, no me maten Ándale ¿Le di? Sí, perfecto Oh, hijo de su madre Ahora, ¿cuál? Otro, 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 otro Si puedo, si puedo Oh, perfecto Shit, ya no tengo Aquí hay, aquí hay, aquí hay No se preocupen, no se preocupen Tenemos... Oh, ay, 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 ay Aguanten, aguanten Ahí voy, ahí, ahí, ahí Vale, perro Eso Eso Muere Muere, muere, televisión Nos estás arruinando a todos Sí Demonios Hasta se me taparon los oídos, muchachos Si vieron todo el desmadre para vencer a esta máquina Oh, diablos Ya vencimos Lo hicimos muy bien Me causó todo un conflicto ahí, muchachos Es que vamos a dirigirnos a esta parte de... ¿Qué chingados es? A ver, mira, aquí está Europa, ¿no? Inglaterra, supongo Por aquí está Españita y Portugal Y por aquí la France Italia, supongo que es esto Así es que esto tiene que ser todavía como cránea Ah, ahí está tu cránea aproximadamente Tu cránea Más bien nuestra cránea Hay que recamarle en nombre de la libertad ¿Ustedes creen que si dejaran a Estados Unidos hacer lo que se le ching... De la chingada gana, muchachos? Yo creo que esos carnales sí te andarían tratando de conquistar todas las tierras Más bien, si se pudiera ¿Habrá algo que les impida conquistar nuevos países? Supongo que sí, ¿no, muchachos? Porque si no, ya estarían ahí sobres, déjenme decirles Ya, por ejemplo, no sé Irán o Irak o esas madres Ya serían Estados Unidos dos O tres o cuatro, ¿no? Yo digo que sí, muchachos Así es que lo que esté impidiendo eso Ojalá continúe bien y sano, ¿no? Porque sí estaría muy feo este pedo, muchachos Vámonos Vámonos Hay que dejar de alucinar en esta onda Y vamos a lo que nos truje chencha, muchachos Oh, shit Shit Sí, ya le fue de chismoso Demonios Ahora, ¿cómo la haré? ¿Ahora cómo la haré para pasar desapercibido? ¡Órale, hijo de tu madre! ¡Ya trajo la bandera! ¡Órale! ¡Oh, se esperaron como los grandes! ¡Uh! Eso estuvo muy bueno Buena estrategia Dudo que haya sido a propósito, muchachos Pero de que... ¡Uera, hijo de tu madre! ¡Eso! ¡Eso! Pero le salió bien Le salió bien, hay que reconocer Mira, ahí están todos guardaditos ¡Sáquense! ¡Ah! Con cuidadito Porque esos carnales Son como chinampinas Explotan al primer este ¡Contacto! ¡Uy, ya! ¡Muere! ¿Para quién seríamos, muchachos? Yo creo que estamos lejos Creo que, si mal no recuerdo Decía que... Quien estábamos como 10 salvadas más Y podemos desbloquear Alguien nuevo ¡Ya, ya! ¡Eso! ¿Vieron cómo lo agarré? ¡Chingadasos! ¡Vale! ¡Sáquense! ¡Sáquense! Porque necesitamos este espacio Necesitamos repartir más Freedom Más libertad Ahora sí, soy Neo, muchachos Ya les dije que... ¡Ah, mira! Ya se acabó Toma, hijo de tu madre ¿Qué onda? Soy Neo ¿Tú? ¿Qué onda? ¿Eres el diablo? ¿Tú sabes qué? ¡Uy, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¿Vieron ese? Se espantó bien, cabrón, el diablo Que se fue ¡Chingada madre! ¡Ay, güey! Este no estuvo tan complicado, ¿no? Bueno, sí, sí me... Sí me madrearon, creo Pero... A ver, ¿morí? No, creo que me morí Bueno, ya que me diga el juego después ¿Cuántas veces chingados me morí? Por lo pronto Yo estoy más centrado en... En... En seguir salvando gentecita ¡Oh, hijo de su madre! Porque con eso me dan más personajitos Y al parecer nos faltan unos cuantos, ¿eh? Yo creo que unos... Mmm... No sé, unos 10 Póngale Hace ratito que vi más o menos cómo iba en el juego Llevaba... El 30... No, el 41% Muchachos O sea, iba bien Iba bastante bien, muchachos Iba viendo que transita por mis venas ¡Ah, este güey ya me torció! Espérate ¡Oh! ¡Permiso, permiso! ¡Eso! McLean Muchachos, McLean se está reivindicando No sé ustedes Pero al menos conmigo ya Ya es como que ya es un estratega Y toda la onda Ya ni siquiera como que digas ¡Pincho McLean! La estás calabaseando No, no, no Va muy bien, va muy bien, muchachos Tenemos que reconocerle eso ¡Hola! ¡Oh! 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 ¿Qué dijo este carnal? Ya me lo madrie ¡Ay! ¿Cómo lo esquivé? ¿Quién sabe? Pero estuvo bueno ¡Permiso! Voy pasando Aquí tengo que rescatar a alguien Prende, pérdense, pérdense Buenas, buenas ¡Oh, diablos! Perrote viene No, mejor me lo chingo Antes de bajarme de esta madre Porque si no Los perrotes son Hasta el momento Mi enemigo número uno Sáquese, sáquese Yo, esta es la mejor arma de la vida El problema es que se le acaba La gas bien rápido Mira Ya me botó al demonio Ya Date Súbete, güey Eso ¡Oh! Se nos acabó el gas Se nos acaba el gas ¡Oh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, güey! ¡Ah, diablos! ¡Hijo de su madre! ¿Vieron? Estuve a punto de morir Vamos a madrarnos esta cosa Desde aquí Prende Es que sí Muy chida Ahí aventando cosas Aventando este ¿Cómo están estas cosas? ¡Oh! ¡Adiós al diablito! ¡Toma, muchacho! ¡Toma, muchacho! ¡El crimen no paga! ¡Adiós! Yo me voy en mi helicóptero de libertad Cantando a la libertad Mientras disparo libertad Por todos los poros, muchachos ¡Oh, hijo de su madre! El juego, muchachos Me gusta mucho Desde aquel, este Demo que les contaba ¡Oh! ¡Qué pendejo! ¡No vi ese, güey! Pero bueno El juego me gusta bastante Muchachos Desde aquel juego que les Digo, desde el Demo Me pareció una versión Muy genial Me pareció una idea Muy chida Meter a todos Es que después Topé que muchos juegos Hacen lo mismo, ¿eh? Como que empiezan a abusar De los De los personajes de acción De hace un chingo de tiempo Como para darle así Este Pues ya algo de jiribilla Su juego, ¿no? Ya ven que de repente Empiezan con que Uy, güey No, no No, no No soy Broforce No soy Broforce Me llamo Crossme Fulanito No sé de qué No sé de qué me están hablando Entonces, Ripley Vamos a enseñarles Qué tranza Estos güeyes ¡Hop! Venga ¿Cuál es el especial? Espérate ¡Ah! ¡Lanzallamas! Creo que con ese Se chinga Al, al, al Este, ¿cómo se llama? Al alien ese, muchachos Ah, demonios Ya la cambiamos Ya la cambiamos Yo quería seguir siendo Ripley Les digo que luego Abusan de eso De los personajes De acción De los ochentas Hay muchos Que nacieron a partir No sé Bueno, no sé Si de Broforce Obviamente No creo que le estoy Dando mucho crédito Espérense Uy Uy Esos güeyes van a explotar Espérense Hasta que me vean Uy Sí, 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 sí Con permiso Permiso Estoy aquí Sáquense, sáquense Sáquense Oh Oh, shit Venga, venga Están descompuestos ya Sáquense ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Eh? Sáquense a su planeta Me vi muy, muy Jocoso Muy jocos Y andaba yo ando ahí Espérense, espérense Espérense Disparo Perfecto Indiana Jones Ay, ay, ay No me maten Por favor, no me maten Están muertos ya Perfecto Uff Les digo que a partir de este Vi muchos jueguitos En los cuales usaban Así como Pues parecidos Ahora sí, literal A estos güeyes Porque pues Al fin y al cabo La mayoría los conoce Dicen Ah, pues yo conozco Indiana Jones Yo conozco a este Que el otro Yo conozco a Rocky Balboa ¿No? Y así Órale, cabrón Ya déjame dispararle esto Y así va ya, muchachos Y entonces Cuando realmente Andaba buscando Hace poquito Andaba buscando Ah, se fue Está volando Boom Ah, ja, ja, ja No te esperaba Esa de Indiana Jones Andaba buscando Precisamente Cómo hacer este Pues la Ay, ay, ay No, no, no No, no, no No, vale Éjate, cabrón Y todo me desmadra Hijo de tu madre Bueno, ya Me da más tranquilidad Para venir aquí Echar desmadre Y platicarles Andaba buscando Cómo hacer la miniatura Del, del video anterior Y me puse a ver Puse, este Ochentas ¿No? Puse así bien tranquilo Puse ochentas Oh, oh Ah, eso Ahí ya puedo pasar ¿No? Ahí está Héroes de los ochentas Y de repente me sale Con que Call of Duty O No, quién sé cuál era O Warzone No sé Creo que sí es Call of Duty En ese Habían metido Como que un Este Un DLC O algo así De héroes de los ochentas Y yo diciendo No manches Es en serio Y la neta Se ven bien Pero dudo Dudo Que muchos de los Las personas que juegan Esa madre Conozcan quién rayos son No digo Está bonito Que conozcan Qué onda Pero siento que Que sí hubieran metido Alguien más Este No sé Conocido O Tal vez a partir de eso Le empieza a ajustar A la bandita A la bandita Y dicen Saben Que este juego Es lo mejor De la vida Y aparte ¡Oh! ¡Ese me llovió! ¡Qué pedo! ¡Ese me llovió! ¡Qué chingados! Con la vida Estos güeyes Están locos Están locos Bueno Ya Entonces sí A partir de eso A lo mejor les gusta Y empiezan a buscar Las películas Cosas así Algo así me pasó Por ejemplo Con Con Indiana Jones Muchachos Con Star Wars Yo desconocía Todo de esa madre Todo O sea No sabía nada De Star Wars Indiana Jones Ni edad De lo que ustedes quisieran Ahí está Ahí está Mira ¡Boom! Esa estuvo buena Estrategia De ¡Oh! ¡Shitballs! ¿Por qué rayos? Había hecho una jugada Magistral Y de repente ¿Qué chingados pasó? Ni ellos saben Ni ellos saben Ni ellos saben Muchachos Pero bueno Entonces eso me pasó Normalmente con ¡Oh! 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 De Diana Jones Ni de A esos personajes ¡Oh! 7,578 veces ¡Ay! Y se nos fue el tiempo Aquí muchachos Así como se acabó Este capítulo Muchachos Espero que les haya gustado Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo los veré Mañanita Continuando esta serie Para ver que tranza A ver que Que pinta después Porque los jefes Han estado Impresionantemente Geniales Muchachos Así es que Suscríbanse Denle like Comenten Que yo los leo Muchachos Y yo los veré Mañanita Cuídense mucho Yo soy Chiat ¡Bye!